Hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectos de Continua con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno nos habíamos quedado en que hemos avanzado lo que era el torneo y los retos Pero hemos llegado a un punto donde pues ya está un poco más complicado Y lo que hice fue levelear mi arma Pero a pesar de eso fue en vano pues no me bajó nada, si bien imposible Aunque si le quito el eclipse pues obviamente va a ser más fácil No me gustaría jugarlo así porque yo sé que puedo ganarles en imposible Pero en esta ocasión voy a intentar hacerlo así Así que ni modo, solo por intentar subirle el nivel un poco más rápido Nada más lo hago por eso Así que ahora sí yo creo que lo voy a ganar Aparte que ya está leveleada mi arma así que bueno, vamos a ver Toma, 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 toma Eso, eso, dos golpes Ah Bien ahí Toma, toma Jadu que no importa si lo gasto pero ya, está muerto Ok, vamos al siguiente Hasta que se cubre todos mis ataques ahorita Uy No Caramba Y jadu que ya está Ay no, sigue viva Ay no Oh Oh Bien La maté Ah No pensé que iba a ser más fácil No tanta diferencia Dije tal vez va a ser un poquito más complicado Pero bueno Bueno, ahora sí se puso en imposible Y me imagino que en Eclipse va a ser peor Así que voy a intentar ganarle en imposible Pero sin Eclipse Al que sigue Que sería el carterista chistoso este A ver ¿Qué tal con ganchos? Ay yo necesito agua No he tomado agua Yo voy a tomar agua Muy bien Ok, sí le quito más Bien ahí Toma Toma Caramba No No, en serio Ah Mira todo lo que me quitó No No Demonios Tranquilo 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 Ok Ok, pensé que no No Ya me mató Ok, en imposible Siempre va a ser imposible Pero no está tan imposible Que digamos Así que otra vez Vamos de nuevo O sea Como siempre Sin dejarme pegar Y matarle Y mandarle todos los Todos los golpes que se pueda Mira Eso Eso es Ah Toma Uy Lo pasé por debajo Digo Eso es Toma Toma No Como me da Ah Bien ahí Ni una ni otra Joder Vamos No 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 Bien ahí Bien 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 Muerto Eso es Muerto Va una Muerto Va una Va una Va una Va una Vamos Si se puede Si se puede No seas Ay ¿Por qué? Que abuso De una Todavía me matan Mínimo que me Deje un poquito Caramba No Pero agáchate No En serio ¿Cómo me va Justo a llegar El roce ahí? Ahora si me llega El roce No Claro Vamos de nuevo No Yo no me rindo Está difícil Pero no tan Imposible El nombre No lo Merita Ya le Gané Una vez Caramba No Oye Eso Eso No 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 Ah Uy Que cerca No Eso es No Eso ya era Para matarle No 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 Bien Uff Que tremendo Great Uff Con ese golpe Hacia arriba Que era cerquita Le di a las justas Eh Vamos de nuevo No No Ah Y en serio ¿Por qué? ¿Por qué me hace eso Siempre el juego? O sea Dos golpes O un golpe Y me mata Y le da la oportunidad De ganarme En el siguiente round En vez de que le haga Una pelea más justa Lo hace re contra Injusto con eso Ay Jodete Maldito carterista No puedo creerlo Tan fácil Que le puedo ganar Y no le puedo ganar En esta Ahora sí Mira el reto Que ha bajado un montón Mmm No Le di luchar Joder Mira en la que me metí Bueno Vas a leer Le di de casualidad Ahí luchar A la avispa Pero bueno A ver Tiburón Los perros viejos De avispa Te mandan Han apostado Al caballo equivocado Te lanzaré por el penol Y te hundirás Como los demás No pues Si me voy a hundir Porque es tan imposible ¿Dónde me fui a meter? Me confundí Me confundí Disculpa Vamos a ver Cuánto le quito De prueba De prueba Se fue sin querer Que haría Ok Le quito un chingo Oh shit Y ella también La mitad de la vida No pensé Que le iba a quitar Buena cantidad de vida Está más easy Que los otros Tranquilo Oye Quién sabe Que le puedo ganar No Ah Todas las caras Oye Le puedo ganar Sinceramente Le puedo ganar No Ah Ok Si si está factible No No pensé Me metí de casualidad Y casi le gano Mínimo un round A ver No Ya Con eso Si ya Nada No No Como ¿Para tú? La madre ¿Por qué? Ah Bueno No estaba tan complicado Como pensé Pero bueno Ahí no me vamos a dejarla Porque me metí de casualidad A ver En reto no podemos En avispa casi Bueno me mató En duelo no hay nada En torneo es lo único que nos queda Así que vamos a retroceder un poco Ahí lo del carnicero A sacar su arma O bueno Al menos derrotar a los guardaespaldas Como para Dejar el espacio libre ¿No? Para pelear después con el carnicero A ver Que toca Sombra contra toro Y de ahí viene panocha Uy La que ya Ya fuimos A ver Panocha Alarga Toma mierda Maldito toro De gracia Eso es No No Un par de palazos En toda la cara Me dio Bien ahí En toda la cara También No ¿En serio? Bien Las justas Uff Ok Vamos Round 2 Ay ¿Cómo no le cae el palo? Si estoy cerca Eso es Eso es No Ay No Solo por la magia No me ganan estos Quitan un montón Magia A ver Round 3 Toma 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 Tamares Grandos Volpes Ahí Eso es Toma Maldito No En serio Pero si ya estoy dándole Eso es No Bien Ok Uff Al menos estamos avanzando un poco con esto Ya para tenerlo más fácil A ver Vamos a ver con el siguiente Vamos Ahí viene Panocha Sigue descabellado Por suerte No me sube mucho más el nivel Sombro A contra Panocha Ese ¿Cómo le van a poner nombre? Ese nombre No puedo creerlo Que le han puesto ese nombre Pero bueno Y de repente Regresa Panocha Para South Fight 3 Porque es el hombre más poderoso Del planeta Toma en toda la cara Bien Bien ahí No le di Va Bien Va uno Sé que esto no me aumenta de nivel Pero al menos es algo O sea Me da moneditas Cosas Pero ya Para Para lo que me paga Au Toma ahí Toma Eso es Un golpe más Mira cómo se salva Hasta para allá Mucho tiras En toda la cara Justo Listo Creo que uno más viene Falta uno más Y con eso Terminamos A ver Pero en realidad O sea Es una pelea Mira Son 10.000 puntos Menos de 10.000 puntos Como para ya Subir de experiencia Deberían darme En estas peleas Pero Ya ni modo A ver El último Y de ahí vendría Este chistoso El gordito Este Pero El gordito Lo vamos a dejar todavía Para cuando suba de nivel Así que Hay que esperar Nomás Vamos contra la parca Este Parca Ve Ya empezamos mal Toma desgraciado Toma desgraciado Toma desgraciado Ay Shock Uh Vamos Déjate querer No Ya me mató Ah Ok Bueno Siempre Obviamente Su arma de parca Va a ser La que tiene más distancia De todas Y es bien fregado Ah no más Se reinició mi celular Porque Ya te estoy viendo Y se reinicia Ni siquiera Que estuviera abajo De batería Ahí está Ojo por ojo Diente por diente Eso es Le quité su arma También Ahí Pero si mi celular Está acá O que eso No Ah Shit Uy Dios Eso Viene ahí Viene ahí Toma Ufa Las justas Casi me daba Con la magia Si me daba Ya estaba muerto Toma Listo Va Una más Ahora A ver Como no le doy Ay Cuidado Toma Eso es Bien ahí No Uf Bien ahí Y justo se acercó Toma 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 Otra vez Oye Magia Ya está Y no Y no me hizo Casi nada En esta silla No me quitó Muchísimo Como en la anterior A ver Bueno Ya después que hemos luchado Pues obviamente Toca contra el carnicero Y si le ganamos Pues ganamos sus haches Pero vamos a dejarlo ahí Como digo Y vamos a pelear otra vez Una vez más Pero sin eclipse En imposible En el torneo A ver si le ganamos Ahora sí Al carterista Porque Vamos Está fácil No está difícil Solo que Me quita mucho Como siempre Pero ya A ver Maldita sea Empezamos mal Vamos Déjate querer Toma No Le lancé por uso A la magia Ahí Ay Joder Me equivoqué Le lancé la magia Justo Donde no debía Eso No No Ay Mira tú Otra vez Con la misma Mariconada De dos golpes Me mata Vamos Si se puede Vamos Yo sé que se puede Déjame tomar un poco De agua Porque se me va la bocina A ver A ver Toma 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 en toda la cara No Maldición No 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 Ah Mucho se demora En el golpe especial Pero Sé que es efectivo Si es que le doy Toma No Maldición No No sé si esquivando Si el árbol Lo esquivaba O tal vez Me caía No estoy seguro Oh Cuidado No Es que el ataque Es muy cercano Y él tiene Más distancia Por la cuchilla Esa de ahí Ay Si le di Pero me mato igual Ah Bueno Está complicado Pero mejor Yo lo dejo hasta aquí Voy a tener que levelear Un poco más Yo sé que puedo ganarle Quién sabe que puedo ganarle Pero Si luego por mi cuenta Pues ya Yo les digo en el siguiente video Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Entonces espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Recuerden Si desean más Denle like Comenten ahí en el video Deseo más Shadow Fight 2 Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao